Un poco pasado, vamos a haber dicho, van a quedar expertos en pasado. Ok, a ver, Nadia, tell me a sentence, simple, simple. ¿Un pasado simple? Yes. Recuerden que cuando hablamos positivo, ¿el verbo es de cuál columna? De la dos. De la primera. No, eso es pasado. Ah, es cierto, es positivo. Sí, sí, sí. No, primera es cuando tú quieres hablar en cosas de presente, ¿sí? Presente, presente, sí, 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 sí. Aquí puede ser un verbo regular o irregular, pero siempre en la segunda columna, ¿sí? Entonces se podría decir ahí sleep. Mira cómo es en la segunda columna, Nadia, ese verbo. Porque es que si tú dices sleep, ¿lo estás diciendo en qué tiempo? En presente. ¿Cómo es en pasado? Sleep it, sleep, sleep. ¿Cómo es en pasado? Ah, no, este es resbalar. Eso es un verbo... Sleep it, sleep. Eso es un verbo irregular. Sí, es un verbo irregular. ¿Cómo lo dices en presente? Sleep. ¿Y en pasado? Sleep. Sí. Sleep. Por eso ustedes tienen ahí los audios, para que los escuchen y sepan cómo se pronuncian los verbos en presente y en pasado, y pues de paso en pasado participio, que ya ustedes saben también para qué se usa esa columna, ¿no? Ok, bueno, pero dime una oración, Nadia, a ver, completa, en pasado. Ahí vendría el, bueno, inicia con el sujeto, después el verbo y ya. Y el adverbio de tiempo, recuerda que... Ah, sí. Ah, ya, 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 ya. Bueno, entonces sería... I sleep, sleep it. No, no. Sleep. Sleep. En pasado, en pasado. Ok. Ok. Bueno. Entonces, I slept... Eso. Yesterday? Bueno, sí. O bueno, I slept late yesterday? Ok, dime esa misma oración en pasado negativo. Pasado negativo, entonces esa sería de la siguiente forma. I didn't sleep. No. Vamos a ayudarle, José, a ver. I didn't sleep. Ah, el verbo ahí sí ya es presente. Ah, bueno, entonces sí, I didn't sleep. Recuerda que acá, Nadia, en negativo, en negativo, la negación para todos los sujetos, que es lo chévere del pasado, que es lo mismo para todos, ¿sí? El mismo verbo para todos, la misma negación para todos, pero recuerda que como did es el qué, aquí did qué es el qué. El auxiliar. ¿En qué tiempo está el auxiliar? Eh, en pasado. Ok. Porque es el pasado de Du. Uh-huh. Entonces, el verbo. El siguiente verbo es normalito. No, no es el siguiente verbo, porque es que aquí no es como un verbo, aquí es solo un auxiliar de negativo. Ah, sí. Acá no es verbo, él no tiene significado de verbo. Esto simplemente significa... No. No. Ya. Sí, como eso solo significa no, pues tengo que decir qué es lo que voy a negar, ¿sí? Y ese verbo, hay que ser en la columna uno, o sea, ¿en qué tiempo? Primera. ¿Ese verbo en qué tiempo? Presente. Ok, bueno. De otra vez, Nadia. Otro verbo, por favor. Bueno, entonces el... Ah, bueno. Eh... Hay... Bueno, lo voy a decir en... Bueno, en la primera. I make... Bueno, make es qué tiempo. Ah, make es presente, sí. Entonces, I didn't make... Eh... Lunch... Last weekend. Ok, muy bien. Ahora dímela en pasado positivo. I... Ay, sí me toca el make, buscarlo. Make... Make. Entonces, I made... Lunch... Last weekend. Ajá. Sí, comprendido ahí. Eh... Elkin, la que me mandaste ahí al grupo, está bien porque el pasado de luz es lost. ¿Sí? I lost. Yo perdí. En negativo sería, I didn't lose. Yo no perdí. ¿Sí? Vamos, Elkin me mandó una oración. Con el verbo luz. ¿Cuál es el verbo luz? Andalá, que se lo saben ya todos. ¿Cuál es el verbo luz? Light. ¿El verbo luz? Pertedor. Luz. El verbo luz. Pertedor. Pertedor. Sí. Luce. ¿No es el luce? Luz. Luz. Se pronuncia así como yo lo estoy diciendo. Luz. Hmm. ¿Cuál es ese verbo luz? Perder, ¿no? Ajá. Ok. Y en... Bueno, en pasado, ¿cómo sería? Porque es irregular, ¿no? Lost. Lost. Ok. Lost. Entonces, si yo voy a decir una oración en pasado positivo, yo digo, ¿cómo? Lost. Digamos, I lost. ¿Sí? Y si la voy a decir en pasado negativo. I didn't. Luz. Eso, muy bien. Excelente. Ajá, así es. Bueno, así es. Y aquí es para todos los verbos. Excepto, ¿cuáles verbos? Podales. ¿Y cuál otro? Tu bi. Exacto. Muy bien. ¿Sí vamos bien ahí hasta el momento, señores? ¿Vamos bien, señores? Aquí, con esto. Yes, teacher. A ver, cada uno me va a decir una oración en pasado. La misma, para que usen el mismo verbo. ¿Sí? En pasado positivo y en pasado negativo. Pero, por favor, díganme la oración usando adverbios de tiempo. ¿Ok? A ver, empecemos. Bueno, ya nadie dijo ahí varias ahorita. José. 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 Entonces, dice José. I drank coffee in morning. I drank coffee this morning. I drank coffee this morning. Exacto. I didn't drink coffee this morning. Bueno. Muy bien. Vamos a decir, a ver, esto, esto, señores. Diren. Vamos a decirlo así. ¿Didn't? Didn't. Didn't. ¿Sí? Didn't. Lean esto. Y así se dice. Didn't. Eso. Didn't. Muy bien. Adala. Yo aquí estoy, teacher. ¿Que les dije otra vez todo? ¿Le escuché? No, 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 no. No. Ah, bueno. Perfecto. Eh, I didn't, I didn't study English last week. Muy bien. Y ahora ha pasado positivo. Hay, hay, ¿la misma oración o otra? Sí, la misma, para que sea el mismo oración. Ok. Hay, esta se dice. Sí. 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 ¿Estadi? ¿Estadi es regular o irregular? Es, es, eh. De los verbos que se ha aprendido. Irregular. No. Con razón no lo encuentro. Ay, hasta la. Es regular. ¿Qué pasa con los verbos regulares? Tienen su propia forma. Bueno, ya tiene, ya tiene, ya tiene, ya tiene una forma determinada que es con, con Ede. No, los que tienen su propia forma, Adala, son los irregulares. Regulares. Los regulares manejan un patrón. ¿Cuál es el patrón de los regulares? Se le agrega Ede. Ajá. Al final. Ajá. Exacto. Entonces, ¿cómo dices esa oración? Entonces, ahí, emm. Eh... Eh... Estad it? Sí, así. Muy bien. Estad it, emmmm. English Last week Ok, muy bien ¿Y qué significa ahora eso? Yo estudié inglés La semana pasada Excelente, muy bien Elkin Tell me a sentence In passing form, please I lost the movie In the cinema Last night I didn't lost The movie in the cinema Last night Bueno, sí Elkin, muy bien Pero esto no se dice I didn't Esto no se dice Didn't Didn't Otra vez, por favor I didn't lost The movie in the cinema Last night Pero esto en presente No se dice Los Esto en presente Se pronuncia Luz 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 Pensé que eran los No, los No No En presente se dice Luz 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 Eso está en los audios ¿Cómo se dicen los verbos? ¿Cómo se dicen los verbos? ¿Y en pasado sí se dice Luz? Entonces, ¿cómo es? Again Repeat again, please The same sentence La misma Entonces I Lost The movie In the cinema Last night I Didn't Lose The movie In the cinema Last night Ok Muy bien Pracelente Cindy Ay Es que no sé cómo se pronuncia Juan Cindy Dibujar Mira Yo también he hecho énfasis en ese Adala sabe cómo es Porque se lo he dicho bastante No es Adala Adala Sí, ¿cuál, teacher? Este que le acabo de poner aquí ¿Cuál verbo es este? Ese es Ah, podemos ver Es este dibujar Ajá ¿Cómo se dice en presente? Draw Draw No, Drew A Drew Ok Muy bien Cindy Draw Y Drew No, mira, mira Mira lo que yo pongo acá Draw No, así Así tal cual como lo pongo aquí Es como se pronuncia ¿Draw Sí, así Entonces Ah, ya Ay, Drew Eso Picture A picture A picture Last week Ok ¿Y el negativo? I didn't Draw Picture A picture Last week No es draw Mira Es Draw Así Draw Draw Así Tiene que hacer el ejercicio Señores Hacer el ejercicio Para escuchar los audios Pero bueno Ahí vamos Tranquilos Tranquilos Poco a poco Ahí dos van Los van ¿Qué? Asimilando ¿Vale? Vale Por lo menos Aprendanse los que más se usan ¿No? Porque Oiga, bueno A propósito ¿Sí chequearon el examen Que les dije? ¿El test? Online Simulacros ¿No? No, teacher Yo no Cuando tengan tiempito Háganle eso ¿No? Para que vayan mirando ahí ese examen Bueno Bueno Vamos con Sergio Galván El teléfono El teléfono Run Many times Yesterday El teléfono Did it ring Many times Yesterday Muy bien Excellent Sí, está bien El teléfono sonó Y el teléfono No sonó Muchas veces Very good Good pronunciation Sergio Vamos con Alba I flew by a plane Yesterday Bueno Ese A Se lo puede quitar Ah, bueno Bye Entonces sería I flew by plane Yesterday Very good Ajá Y I didn't Fly By By plane Yesterday Excellent Muy bien Jacqueline Andrea Aquí estoy Bueno, dale Jacqueline It's your turn I ride A bike In the morning No Ese verbo No es tan pasado Lo estás diciendo ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo lo estás diciendo? En presente ¿Y estamos hablando en qué tiempo? En pasado ¿Y cómo se dice en pasado? Pero es que no Rode 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 Libro Todas 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 Esas Past Time Phrases Que están Ahí Son las Que yo uso Cuando En pasado Las Que pongo Al final De mi Oración En pasado Que está Que está Con las Ago ¿Sí? Yesterday When I was Ok, I wrote A bike This morning In negative Four The same Sentence In negative Four Please Andrea Sí, profe Acá estoy Que pega Esto El otro Sería I I I Didn't Rode A bike This No Cuando tú Hablas En pasado Negativo ¿Cómo tiene que ir El verbo? ¿En qué tiempo? En presente Entonces ya sé qué Entonces I Didn't A Cycle No, y el verbo ¿No me negaste Nada? Ay Pues I Didn't Pero Cycle No es montar Bicicleta Ah, pero como Ahorita me lo hiciste Stone Ray Estaba A mí Esperando Este Ese verbo Cycle Es montar Bicicleta Tienes razón Sí Entonces I Didn't Cycle In the Morning This Morning This This Morning Pero con ese mismo verbo que me hizo la oración en pasado ¿Cómo queda? Con el mismo Entonces sería I Didn't Ride Sí A Bike En Listo Muy bien Profe Me voy a retirar Un momentico Jorge 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 I Didn't Sell My Car Last Month I Sold My Car Today I Sold My Car When When Did You Sold My Car Today Ok Pero Hoy Bueno Sí Podemos Tomarlo como que ya es pasado Hoy El pasado Muy bien Excelente Cel y sol El verbo vender Muy bien Entonces miren todos los verbos que ya hemos repasado Y que pues lo ideal es que ya todos se lo supieran ¿No? Recuerden que el éxito de pronto entender más inglés y tener usted una conversación más fluida con alguien Eso no viene solo Hay que estudiar Hay que dedicarse en un tiempito a aprender vocabulario Y un buen vocabulario que deben aprender es este Los verbos Las acciones Porque usted habla diciendo acciones Ey yo fui a Bucaramanga la semana pasada ¿Cómo decir yo fui si no sabe decir el verbo ir en pasado? Entonces es eso ¿Vale? ¿Sí? Que se pongan ahí juiciositos Vamos a mirar el libro Por favor Miremos el libro Estamos viendo Les recuerdo que estamos viendo la unidad 8 Unit 8 Open your student book on page 71, please Where's my cell phone? Oh my gosh Page 71 Ok, now In this moment you're going to do this exercise, please Put Put ¿Qué verbo es put? Adala 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 que ya se sabe todo No, 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 no Aquí estoy teacher Poner, poner 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 verdadero para usted podría ser positivo, pero lo verdadero para usted también podría ser, ¿qué? Negativo. Por ejemplo, last night, miren, lo que les he dicho, siempre que se habla en pasado, ¿qué hay que usar? ¿Qué es esto? El verbo de tiempo. Ok, muy bien. Bueno, entonces, anoche, ¿cuál es este verbo? Recuerden que esto es un phrasal verb, ¿no? ¿Qué significa? Salir. Salir. Fuera, fuera. Salir, salir. Salir. Ok, ahora, piensa, ¿se salió anoche o no salió anoche? Por lo menos, yo no, yo no. Entonces, yo la tengo que hacer, ¿cómo? Yo la tengo que hacer. Según la situación vivida. Exacto, por eso dice que haga las verdaderas para ti. Entonces, si yo sí salí anoche, si yo sí salí, ¿cómo la tengo que poner? En pasado. Porque es pasado positivo y en pasado positivo, los verbos sí van en pasado. Pero si yo no salí, niego el verbo y lo dejo tal cual como están en el brackets, en el paréntesis, porque recuerden que en pasado negativo, el verbo sigue en presente. Ok, bueno. Trabajen ahí, por favor, en este ejercicio. Trabajen ahí, por favor, en este ejercicio. ¿Qué se pone? ¿Qué se pone? ¿Puedo mover un momentico la imagen? Ah, sí señor, regálame un segundito, espérate, por favor, qué pena, que estoy acá compartiéndoles en el grupo, lo mandé para acá, se lo mandé a alguien, bueno, no importa. ¿Ya? ¿Ahora sí, Sergio? No, correcto. ¿Sí? ¿Sergio? Sí, sí, ya va. No, 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 no. ¿Cómo vamos, señores? ¿Cómo vamos? Recuerden, recuerden que entre el paréntesis está el qué, el verbo en presente, ¿no? Ahí hay revuelticos, hay regulares y hay irregulares, ¿no? ¿Estás creyendo, me hablo? ¿Estás creyendo, me hablo? ¿Estás creyendo? Gracias. ¿Cómo vamos, señores? ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos, señores? ¿Listos, señores? ¿No? ¿Listos, señores? 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 ¿Una duda? Sí, me habla. Ya terminé, pero en la número seis. Sí. En las hojas hay dos posibilidades del pasado, ¿no? ¿Hay uno? No. ¿No? No. Lo que dice ahí es cómo se lee. Porque yo les he dicho que ese verbo, ¿sí? Ese verbo se escribe igual. Se escribe igual. Pero lo que hace referencia ahí, Alba, es que en pasado no se pronuncia igual. Ah, bueno. Se dice como si fuera el color rojo. Ah, yo tenía esa duda porque yo escuché y me pareció como, como él habla rápido, ¿no? A read, a read, a... No, es que él los dijo todos. Él dijo read, 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 read. O sea, él me los dijo todos. Entonces yo dije, bueno, ya para volverlo a hacer me daba pena. Ah, bueno, listo. Bueno, gracias. Entonces tú dices, yo leí, I read. ¿Sí? Yo leo, I read. Ahí. A pesar de que se escribe igual, se pronuncia. Pronuncia. Ah, bueno. Chef, si necesita repetir eso con mucho gusto. Me lo hizo un gringo de, de, ay, ¿de dónde fue? Hasta lo tengo agregado en el Facebook. Que me dio un curso intensivo de 15 días. Bueno, a ver, ¿quién quiere compartirnos sus oraciones? A ver, ¿quién Adala quiere? ¿Qué? Si se fijan, señores, en el grupo les compartí las fechas, ¿no? Listen. A ver, calendar. Ah, sí. 15 de septiembre. Martes. Hola, ¿me escuchan ahora sí? Sí, señor. Disculpa, es que, no sé, eso está súper loco y no se me activa el micrófono. Tranquilo. Sí, teacher, yo las tengo ya. Bueno. Entonces, la segunda. Estamos por la segunda, ¿cierto? Sí, puede ser. Ay, watch it. Ay, watch it. Eso no se dice, watch it. No, no, no. Watch. Eso, ahora sí. I watched, con la T. Las hablas de pasado. Watched. Watched. A film last week. Weekend. Weekend. Ah, perdón, weekend. Disculpa, disculpa. Weekend. La siguiente. No, ah, bueno, listo, vale. La siguiente. I didn't go to the gym yesterday. Muy bien. ¿Alguien más o sigo? Sigue, sigue, sigue. Ok. I saw the TV news yesterday. Ok, muy bien, espérate. Un momentito ahí. So. Ay, ahí lo sigo escuchando. Sí, pero rara porque ese no me sale. Eso está tan bien en los audios que yo les mandé. ¿Cómo que no? So o so? So. Mire, 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 mire aquí cómo se los estoy poniendo, vean. So. Mire cómo se dice en presente. Sí. Sí. ¿Y en pasado? So. ¿Ya? Así. Venga, lo ponemos de una vez. Sí, es sencillito. Bueno, otra vez. Ándala. I saw the TV news yesterday. Eso, muy bien. Excelente, excelente. I didn't listen to the... I didn't listen to the radio this morning. Ok, recuerden que este verbo no se dice la T, ¿no? Listen. Listen. La T. Listen. Ok. I didn't read a newspaper yesterday. Muy bien. I play it? No, no. Tengan en cuenta que los verbos no se leen como si fuera español. ¿Late? Yo les he explicado a ustedes que hay unos sonidos que son la T, la D, o ID. Que se le agrega al final del verbo. En este caso, play se le agrega el sonido de la D. Play de. Play de. Play de. Prácticamente suena igual. ¿Qué me hace a mí saber que tú me lo dijiste en pasado? Adivina qué. El adverbio del día. Ok. Ah, mira. Aquí incluso, como sigue una A, I play that. Ah, ok. Sí, I play that. Played that computer game yesterday. Eso. Ahí diré en, eh, bye. Se dice como cuando yo digo chao. ¿Cómo es? Eso. Son los sonidos homófonos. Son palabras en inglés que suenan igual, se pronuncian igual, pero son cosas distintas, significan y se escriben distinto. ¿Sí? I didn't buy, pero ahí está, ahí no suena con la A. I didn't buy a magazine yesterday. Ok. I didn't buy a magazine yesterday. I didn't drive a car yesterday. I spoke. 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 ¿Por qué? ¿Ese es un verbo qué?